¡Muy buenas chavales! Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro vídeo más, esta vez de Emergencia 2017, como ya sabéis estamos en la campaña de 2015 en el mapa de Hamburgo Y esta vez sí que va a tocar una misión principal, sí o sí, así que sin más chavales, ¡vamos a darle! Vale chavales, por aquí continuamos a ver qué misiones nos tocan ahora, nuevos vehículos, a ver qué podemos comprar Ah, el helicóptero, está aquí al lado Ok, lo tenemos aquí Este va a ser fácil, ¿no? De momento parece que tenemos que coger un médico y traerlo hasta aquí Y una ambulancia Vamos a traer al médico, vamos a traer a la ambulancia Esto lo cerramos, que no nos moleste y vamos a darle No, pues de momento no nos toca la misión especial, es muy raro, ¿eh? Tiene que estar a punto A ver que vaya despacito Cúralo rápido Y seguramente no empiecen a tocar las misiones seguidas, como la otra vez Vamos a darle caña, que esto vaya rápido Y que el médico lo cura antes de que le dé un lasus al tío Vamos rápido ¿Cuánto valía el helicóptero? 11.000 Uf Vale, tú Hay que acabe Tú para el coche Vamos, cargálo rápido, chavales, que lo van a las mismas misiones Vamos Este que se vaya para la base Y ahora la ambulancia otra vez para la base No sé si es que nos darán misiones secundarias hasta que tengamos dinero para comprar un helicóptero Que puede ser Pero tenemos que estar a punto de que nos toque ya una principal Tengo que estar a punto ya A ver cómo va Estamos al lado, fíjate, estamos súper cerca Vamos a darle que vaya súper rápido A ver qué misiones nos mandan ahora Como veis el día hace soleado Buah, somos defensores Otra vez Vale, mandemos al barco Vale, ya vamos Vale, mandamos aquí Hay que traer también, vamos a poner, bueno, no da falta poner pose Vamos a traer aquí a lo que es la lancha Era este Solo son esto, ¿no? Me falta detrás de bomberos, yo creo que con el barco nos gastamos Vamos a traer un médico Y dos ambulancias Un médico Y dos ambulancias aquí que corten la calle Una por aquí Y otra por aquí Así cortamos la calle Ya está, con esto voy a ser suficiente El barco ya viene por aquí Miradlo Así que vamos a decirle que se ponga a apagar el fuego conforme venga Y vamos a estar pendientes cuando llegue al puerto Joder Joder, joder, no me van a dejar ni respirar Mierda, mierda, que he hecho, que he hecho Vale, son unos contenedores, no debería darnos problemas Así que vamos a traernos al camión cisterna Camión bomba Y si no tenemos que estar luego dándole Bajándonos ahí y enchufando las mangueras Que podemos enchufarlas aquí Bueno, vámonos al lío Vámonos al lío que Esto ya nos pierde Este se va a poner a echar agua ya, como loco, ¿no? Vamos a ordenarlo otra vez de nuevo, por si acaso Este Que baja aquí, rápido, descarga Vamos, vamos, no tenemos tiempo Las ambulancias están en su sitio Mirad que bien colocadito todo esta vez, ¿eh? Esta vez lo hemos hecho perfecto Vamos, bájalo, no tenemos tiempo Vamos A salvar vidas Anda, que el pesquero se ya podía haberse venido para ayudarles Y el fuego ya está bajando Lo que no sé es como un barco, nano, apaga tan despacio Vale, cárgalo Cárgalo, rápido Y vamos ya atrás, joder A ver este cómo va Está en camino aún Vale, perfecto Vale, esto ya está llegando Vamos a ir despacito Esto ya está casi apagado Y nos encargamos ahora ya de esto Que es casi lo más importante Aunque va a ser muy fácil Porque es una mierda con tenedor ardiendo Vale, ahí lo veis Que chorra colecha A ver, aquí Vale, el médico Vamos rápido, rápido, chicos Movimiento Esto ya está Así que esto es para la base Vale, el médico este es el que más tardará Vamos a darle rápido Y en cuanto acabe el médico Esta misión ya está completada Ya tenemos casi pasta para helicóptero Creo que está esperando el juego Que no lo compremos Para darnos la misión principal Creo que va a ser eso Vale, uno ya está curado Este es que se vaya a la ambulancia más lejos Una persona está gravemente enferma Y precisa tratamiento A ver si podemos poner un policía Para que acordone la zona Un médico Porque no tenemos otra cosa Y una ambulancia Vale Mientras van viniendo Vamos nosotros aquí A terminar de ver como A ayudar a nuestra amiga Que se ha mojado un poquito La verdad Es un marinero, eh Esto nos van a contaminar Ahora más, ya verás Mira como tose Vale, cárgalo Mándate en el coche y vete Vamos a mandar esta a la base Despacio, despacio, despacio Que se nos pasa aquí Ya hemos llegado Ahí están los contenedores Donde está la mujer esta Enferma aquí Vamos a bajar a los del coche A ver si somos capaces De poner ahora el Entendido Así que no, no No sé cómo ponerlo Equipar con cinta, sí No me deja ponerlo Entendido Es que es algo muy raro, chavales Porque no deja No No tiene opción Vale, vamos a curarlo Antes de que venga nadie Pero me molaría aprender Cómo ponerla Ahora mismo Si señaliza algo ahí Pero cualquier botón Que le pongas Así no deja A ver si A ver de uno en uno Tampoco Al otro botón Mira, sí, sí Ah, mira Es de un tío en un tío Mira, vamos a hacerlo pro Chavales Ahora sí A lo pro Mirad que chulo Vale Por aquí no pasa ni Cristo ya Somos unos profesionales Vamos a ver Es que se va a dejar estos de aquí Vamos a comprar helicóptero Chavales Este que hacía A ver Ah, para bajar soldados o algo Bueno, bueno Esto se pone interesante Vamos a comprarlo Y ya no dará la misión principal Enseguida, veréis ¿Veis? Ya lo lo he dicho yo A ver qué pasa, chavales Estos son malos Quieren robar o algo, seguro Mira qué pintajas Mira, se pegan, se pegan, se pegan Tan como en una discoteca Bueno, bueno Pistolas y todo Un accidente Esto se pone complicado Mira, mira, mira Muertes Disparos Tiroteos Esto se pone Se pone bueno, eh Vamos a desplegar Todo nuestro ejército aquí Se está produciendo Un tiroteo Entre dos bandas rivales En la red Perpantean pulgo Los delincuentes Se ocultan entre los vehículos Enzarzados en un tiroteo Y hay víctimas E incendios Declarados por toda la calle Pon fin al tiroteo Y arresta Y traslada A los criminales Atiende a los heridos Y extingue los incendios Antes de que se propaguen Al casco urbano Vamos para allá, chavales Bueno, bueno Se puede prender fuego Todo el barrio, eh Hay que hacerlo bien Esto que era Esto no podemos desplegar A nadie A la policía, sí Podemos desplegar Sí, sí, podemos desplegarlo Bueno, si hay gente Aquí dentro, tú Flipas Buah, con eso nos va a sobrar Están aquí y aquí Alguna vez que tenemos ya El helicóptero se ha desplegado Tenemos que traer A los bomberos ya Como locos Camión bomba Las dos unidades A esta calle La escala giratoria Por esta calle Que también disparaba agua Y de aquí Yo creo que nada más Ahora hay que traernos Al que corta Bueno, vamos a traernos Ya que estamos aquí Tampoco hay tantos heridos, eh Nos vamos a traer un Un este Y dos ambulancias De momento Bueno, no Ambulancias Vamos a traernos tres Por si acaso Que se paren por ahí Y ahora hay que traer Lo que Lo que abre los coches Bueno, con lo que nos llevamos Mejor dicho La grúa Ahí está Nos traemos dos Que se pongan ahí Que es por donde Nos vamos a llevar A los vehículos Ahora falta Fulgón policía Me lo voy a traer Por si acaso Yo que sé Venir Que vamos a desplegar Chavales, eh Esto que hace Ah, solo baja dos No hace falta Vale, porque Ya tenemos todo, eh Va a traer un camión Normal No sea que Los camiones bomba No tengan para Para abrir vehículos Pero creo que sí Ah, ya está, chavales Ahora sí que sí Hay una tía ahí Todo Miradla que se está liando, eh Aquí está, tía Tres contra cinco Vaya vergüenza Ya podréis, chavales Eh Vamos a ver Vamos a ver la acción Vamos a ver la acción, chavales Bueno, bueno, bueno Que aterrice y todo No los va a tirar desde arriba Ah, no, no, no Entendido Mirad, mirad Espera, espera, espera Buena, buena, buena Que se van a bajar Desde arriba Estoy en ello Entendido Tíralo Vamos, va ¿Qué pasa que no nos tira? Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello No, ya No nos hace ni puto caso, eh Vale, pues hay que bajar ya Como sea Hay que bajar el equipo Como esa, chavales No quieren desplegarse Con la cinta Ya lo intentaremos otro día Pero hay que bajar ya Que se nos lía A ver si es que Se nos va a liar Guau, pues menos mal Que hemos tenido tantos Que granada Ni que granado No hace falta La que hemos lía Estamos perfectamente ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Gira ahí Gira ahí Vamos, vamos Vamos, vamos Moveros, moveros Equipos No pueden con nosotros, eh Otro caído Madre mía Todos los enfermos Que hay ahí tirados Flipas Que escabichino Hemos hecho Matarlo, matarlo ¿Qué hacéis rodeándolo? Mira, nos está pegando Un piñetazo Flipas Vale, montarse en helicóptero Ahora vienes tú El helicóptero El helicóptero Que se vaya Que no moleste más Los fogos Los tenemos súper controlados Perfecto Está guapa la misión De momento, eh Vete Pero no me ha hecho caso El helicóptero Mira, no hace caso Vale, el médico Que vaya haciendo su trabajo ¿Cuántos médicos he traído? Vamos a traer todos, chaval Flipas Flipas la que salió aquí Y las veces que vamos a tener que ir a base A traer ambulancia aquí Flipas 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 Listo Entendido Deslégate lo que sea Está Ya tenemos los fuegos apagados Este que se vaya Mira, los he bajado Montense, montense Y váyanse Ahí está Este también que se vaya No queremos vehículos aquí Este que se lleva al otro Ahora que venía por el siguiente Así vienen los demás Médicos A ver dónde están No veas que la que tenemos liada Es bonita Ya vienen por aquí los médicos Ya vienen los médicos Ya Vamos, baja Vamos, baja Venga, que tenéis faena, chavales Ahora hay que acordarnos De traer la ambulancia como sea Pero rapidísimo Conforme llegue traerla Tenemos médicos Que vayan helicópteros A ver No Qué pena no tenerlo No hace falta Eso es lo que nos hace falta Un helicóptero de De médicos ya Porque si no Esto va súper lento Creo que no lo van a dar pronto Creo Tiene toda la pinta A ver La ambulancia Ha llegado a la base No De momento no he llegado Hay que traernos al otro También A la otra grúa Tampoco ha llegado Esto nos va Vamos a darle Que vaya un poco más deprisa Ya que no te corremos peligro Y los médicos Están haciendo su trabajo Estabilizando a todos los heridos La ambulancia se lleva La víctima al hospital De la base Vale Pues váyase No ha llegado A la ambulancia Aún La grúa Tampoco Joder Qué lentos son Ahora La médica ya tiene Otro curado Vamos súper rápido Ahora Falta traernos La grúa Ya tenemos una Bien Perfecto Venga El pante para acá La ambulancia No tenemos ninguna Están llegando todas De golpe ¿O qué? Ah Que no se han ido En serio Este es el camión De los malos Que a lo mejor Hay que llevarnos No lo sé La ambulancia Sí que se ha ido Este tú vete Bueno Falta otro A ver Ya está allí Vale Vente para acá Rápido Ahora Ya está Tendiendo Ambulancias Y llevándonos A heridos Y ya creo Que ya estará Todo Vale Las víctimas Están Los médicos No los podemos Llevar ya Todos Este coche También nos llevamos Ya estamos despejando La zona Chavales Menos mal Que agobio Estamos atendiendo Estamos atendiendo a todos Como podemos Tan rápido Como podemos Dejarnos en paz Otra ambulancia La ambulancia ha llegado Sí También Que venga otra vez Para acá Venga Viajecito Chavales No nos queda otra Hay que salvar a la población Lo tenemos bastante bien De velocidad Ok Que se la lleve Aquí algo falla Falta una ambulancia ¿O qué? No está aquí Ballena, ¿no? O vacía Ballena Vale Este que baja Descarga al otro Aquí Y ves cargando Chaval Que no tienes Faina ni nada Ves cargando El furgón policial Vamos a llevárnoslo No ha hecho falta Para nada Ahí si lo puedo seleccionar Ahí está Vete para la base Vamos a atender un poquito A la vista Para ver todo Lo que tenemos desplegado Vale Tenemos más ambulancia Otra que vaya viniendo Y los médicos Que se vayan yendo A ver si montará Cada uno en su coche O todos en el mismo A ver, chavales Ay, se quedan ahí pensando Los otros dos Vaya tela A ver si los coches Van cada uno a su sitio Vamos Seleccionamos los tres Y a la base Esto sí Este coche no es nuestro ¿No? Vale, pues hay que ya Faina de ambulancia Ahora tenemos otra aquí Y otras dos Que tenemos ya en la base Vamos a darle a tope Vale, vete Otro viaje Nos quedan otros dos Vale, ya están viniendo Por aquí por el puente Como veis por aquí En el minimapa De la izquierda Están a puntito de llegar De hecho ya están aquí Vale, recogiendo Chavales, vamos Esto prima Nada del tiempo Vamos, rápido La otra está llegando ya A la base Vamos, vamos, vamos Bueno, nos queda otra aquí Vale, hay que volver Con estas dos Y ya está Eso es lo que nos queda Vamos a traer la otra Que se va a llevar a esta Y luego con las otras dos Nos llevamos a estas dos Está todo calculado A la perfección Vamos a darle caña Y que vengan rapidito Vale, ya está viniendo Venga, ¿qué te pasas? Venga, ponte a cargar Las ambulancias Las traemos para acá otra vez Mientras esta se va Las otras han llegado ¿Dónde vais, loco? Madre de Dios Que se muere Que se nos muere Llévate a terror Vamos Ahora todavía las tenemos aquí Vamos a poner un poquito más de espacio El tiempo Vamos que vayan rápido Vamos rápido Que ya hemos terminado la misión Ha sido más fácil que la otra Creo yo, ¿no? Luego conforme vayamos avanzando Pasaremos a la del 2017 Bueno, a la del año 2016 La campaña Y luego a la campaña del año 2017 Iremos pasando a todas Conforme vayamos pasando años Habrá nuevo gráfico Supongo Y nuevo equipamiento Pues eso espero Porque estas misiones Son las mismas Que las que habían hace ya Dos años en el juego Son las mismas Idénticas No han cambiado nada Gráficamente ni nada Pero que supongo Que las que son del año 2017 Vendrán ya mucho más mejoradas Iremos viendo, chavales Es algo que nos queda por descubrir Están ya llegando por aquí Ahí las tenemos Y perfecto Buah, nos anda la de bronce Bueno Problemas que no Cállate Déjame hablar Hemos tardado mucho En nuestra situación, claro Porque no habíamos tenido Otros médicos Y no tenemos más médicos Darme más médicos Buah, buah Nuevo servicio de emergencia, chavales A ver Como cuáles Vamos a dejarlo aquí, chavales Vamos a guardarlo aquí En Frank Games Ahí estamos Y lo vamos a dejar por hoy Vale, chavales Como siempre Si os ha gustado el vídeo Dejad vuestro like Vuestro comentario Suscribiros Si no lo habéis hecho Un saludo Y hasta luego Chao, chao Chau 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 Chau